Hoy sentí que la luz que nos marcaba el camino aquel Era guiada por un ser claro y alto como un gran monte blanco Pero llega su verdad No crees, no crees, para los demás Sígueme y abrirás las puertas tú conmigo A la esperanza de que llegará No crees, no crees, para los demás Sígueme y abrirás las puertas tú conmigo A la esperanza de que llegará No crees, no crees, para los demás No crees, no crees, para los demás Sígueme y abrirás las puertas tú conmigo A la esperanza de que llegará No crees, no crees, para los demás Sígueme y abrirás las puertas tú conmigo A la esperanza de que llegará No crees, no crees, para los demás No crees, no crees, para los demás